Hola y bienvenidos a los fans del video, estamos aquí en Final Fantasy 7, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio conseguimos la espada, puedo subirme al chocobo, no, gracias, conseguimos la espada apocalipsis y vale, con el chocobo dorado pillamos todas las cosas y todo lo que tenemos que pillar y ahora tenemos que ir al sitio este, el sitio este está desde Goldsauzer, esto es Midgar, Goldsauzer está al otro lado del, si no, esto estaba desde Goldsauzer no, aquí está la catarata, está rara, aquí, no, es aquí, es donde, es donde ahí está ah, vale, vale, sí, que me he equivocado de vale está aquí, no, es este el sitio este, era Corel del Norte, no, sí vale, y por aquí, no, no quiero entrar ahí y por aquí, copón vale, ahora, y por aquí estaba el reactor, ¿verdad? Corel del Norte por ahí se va al este de Goldsauzer y aquí se va al reactor, vale, pues pues vamos a darle, pillamos el antepis de la cuadrimagia, los caballos de la mesa cuadrada lo del, lo de que Zid ahora mismo tiene ataque a a todos los los personajes eh, pero bueno me quité todas las, todas las, me cago en la mierda otra vez siempre hago lo mismo me quité todas las materias porque digo, ahora me las ordenaré, en serio me quité todas las materias ah, bueno, pues ahora me voy a organizar pausa un momento la grabación ala, ya está, no hace falta que que me vuelva, a que vuelva a enseñar todo lo que tengo tengo cosas y ya está, funcionan así que no, no cuestionéis vale, pues eh si mal no recuerdo sí que había un reactor o sea, aquí hay un reactor vale le hemos puesto, le he puesto el fulminar a este a Vincent así que veremos gesticular lo sigue teniendo Yuffie todas estas cosas que de nuevo todo esto lo voy a tener que volver a hacer cuando eh vamos a gesticular vale, dispara a todos creo que, no sé si le he puesto golpe añadido al golpe fuerte o golpe añadido a a disparar imagino que no se le he puesto a fulminar porque la idea es que en ese caso en un ataque normal ataca pero el golpe añadido se lo ponemos a golpe fuerte y así contra enemigos finales contra bosses como nos da igual le pegamos el machetazo y entonces viene la lo de después que eso parece un buen plan la verdad tenemos estas mierdas que luego es que nunca los uso así que voy a gesticular y ya está ah bueno Vincent nada tiene el contraataque así que todo bien si, le hemos hecho un poco claro, realmente la cosa será que cuando tengamos a los personajes nuevos de nuevo Zid se va a quedar igual Zid está muy bien como está de materia, digo y los demás y Cloudy y Tifa van a intercambiarse por Vincent y Yuffie y ya está oh, eh, materia transformar no creo que haya tenido una de esas no la uso es morfo, ¿no? es convertir a enemigos en cosas que esas cosas luego nunca las uso así que dan bastante igual la única forma de llegar al reactor esta también lo de los caballos de mesa cuadrada he cometido error porque se lo he puesto a yo me he hecho invitación ridícula porque no he invitado a nadie he cometido el error de que se lo he puesto a Vincent y eso es un poco una mierda porque entonces no la o sea, le baja la vida y le sube la magia lo cual no tiene sentido de hecho no está pero claro como es el que menos puntos de magia utiliza se lo voy a cambiar vamos a quitarle los caballeros le he puesto el tifón ese vamos a quitarle los caballeros esto me gustaría ordenarlo vamos a quitarle los caballeros vamos a quitarte a ti bueno, no a ti no porque tú los tienes puestos para que haga para que esto bueno, sí vamos a hacer ahí caballeros ahí te pongo el neo bajamut que igual te o sea todas las invocaciones las debería tener espera vamos a vamos a guardar y tal voy a usar una una cachara de estas tengo muchas carpas siempre compro pero compro pocas no se me ocurre nunca pillar 500 de golpe en todos los Final Fantasy esto pasa en todos los que juego yo ahí está el reactor eh, mira sí que hay soldados ah, no lo que pasa es que gesticular cuando nadie está haciendo nada pues no tiene mucho pero bueno no me quitan nada porque son enemigos de nivel muy bajo contraataque me gusta el la escopetilla que se queda agenciada me meten las almas de mi semana wow si no fuera por ese juego desgraciado que fue la el que vino después alto ah, tenemos que luchar pobrecillo, ¿no? lo vamos a reventar este, creo que este alimente no lo hemos visto el de este de Vincent vamos a hacer un mal aliento de estos a ver si funciona uh, míralo es un slasher gira la cabeza pesadilla uy, le he hecho rana y Kung Fu y de todo qué guay pues el mal aliento va a tener mucho sentido entonces qué guay lo ha convertido en slasher ¿sigue teniendo el contraataque? imagino que no no hasta luego salpica combo Tuma 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 hasta luego qué barbaridad eh, pues el mal aliento ha funcionado olé creo que por ahora estamos a salvo que lleva dinero parece que lleva billetes parece que se escapan con la materia enorme en el tren ¿qué vas a hacer ¿qué vas a hacer el material enorme? ir a por ellos ¿sabes quién soy? soy Cid soy esa maldita persona ahora déjame manejar el asunto vamos a ir por las vías estas vamos a ir por las vías estas que suben y bajan que suben y bajan estoy impresionado ¿también sabes conducir esto? no me preguntes a mí no lo sé ¿qué? no te preocupes manejar este tipo de cosas dos palancas una a la derecha y otra a la izquierda ya alterna dos palancas arriba y abajo ¿no? ajuda por la velocidad del enemigo tendría que tardar cerca de 10 minutos vamos a volar sujetaos bien no es tan fácil son botones muy raros creo que ¿qué criterio utilizaron los creadores de la versión de PC para elegir los botones? no puedo ir muy rápido porque me el juego no pilla mierda ahí está muy bien vamos a saltar se meten dentro de ti me lo diría que en alguna manera lo explicaran en yo-yo 5 explica lo de la tortuga yo-yo 5 en vento aureo explican que que van unidos porque tienen una tortuga uh eh cero ¿qué elemento tiene Cida en la lanza? tiene un elemento creo eh ¿en serio? eh lo del lo del golpe ¿se lo puse a Fulmina? no puede ser a lo mejor se lo puse a Fulmina mira el rayo lo mata si se lo puse a Fulmina lo tengo que cambiar hay un combate por cada en cada uh el tiempo sigue corriendo no lo había visto podemos manipular a 1 ah está silenciado mierda voy a tirar el rayo y ya está ah pues no entonces ah mierda mierda tengo que usar una hierba del eco o algo hierba del eco ¿no hay? ¿no hay? uh ah ¿what? mierda solo jolín ¿qué mal está yendo esto tío? me van a matar no estaba viendo ni mi vida no les confunde ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ahhh una vez han silenciado a ZID Es que si no puede atacar Creo porque No sé No me acuerdo que Pero bueno tío Matarlo va Vale me curo Me curo Un combate por cada Vamos a ir a decir Uh que es eso Que grande Que es muy grande eso Vamos a seguir suponiendo Que es un bicho de Que es un bicho tocho De rayo vale Aquí le he puesto El contraataque O sea no El contraataque no El golpe añadido Aquí le he puesto El golpe añadido Y a que ataque Se lo he puesto En guardia Recupera Aumenta su defensa O algo así seguramente Puedo romper la barrera Creo Eh Barrera mágica No Yo tenía Ah pero eso era Magia de destrucción No la tengo ya Espada pesada La mata Buf Me la va a reventar Ah Tiene defensas Tío Ah Y los golpes fallan No es mi día Jolín Creo que es el momento De cuadrimagia Cometa Cuatro cometas Joder Este es un miniboss Este tío Y aún queda un piso Vamos a gesticularte Esto Hasta luego Bueno Qué estícula me está Venga siguiente Solo queda uno A ver Dos de estos Buuuh Qué miedo me da eso Tú Se viene Se viene Se viene Se viene Mesa redonda Vamos Para allá Uy Y los gesticulamos Por si sobrevives Por si acaso Sobrevivieses Son doscientos y pico De maná Pero Pero oye Nos lo quitamos de encima Oh pero Pero espérate Que el tiempo de invocación Cuenta como tiempo El tiempo de invocación Cuenta como tiempo Pero bueno Esto es una barbaridad Pero bueno Que la barbaridad Que esto duraba Un minuto y medio Así Pero vamos a ver Pero bueno Que esto dura Como un minuto y medio Más Que como hay otro boss Pierdo Yo he apostado Todo que este era El último bicho Ostras Nunca utilices esta habilidad Cuando tienes tiempo O sea cuando Además Que menudo coñazo O sea Si la animación Es absurdamente espectacular Y probablemente destruya Cualquier boss De un golpe Porque quita Seis mil con toque Pero Jolín Mira eso Un minuto Sesenta segunditos De Eh Para ti Para tu cuerpo O más Más de 60 Más de 60 segundos Que barbaridad Eh He conseguido Pemis No puede ser Que me haya recargado Todos los puntos de magia Con esto Te recarga Puntos de magia La habilidad esa Porque lo he puesto Con la habilidad esa Entonces tengo infinito Que diablos Vosotros Vosotros Muy bien Simplemente entrega La materia enorme En serio Es un soldadito de mierda Un soldadito de mierda No tiene nada No tiene nada No tiene nada de sorpresa Mira eso Hemos hecho los caballeros Y lo he recuperado todo Si es un soldadito Es una batalla Por si Por si Por si vas bien de tiempo O sea Por si vas mal de tiempo Para que digas Oh vaya Ah mira Ahí está el doble ataque Con fulminar entonces No Lo quiero poner como golpe fuerte Lo cambiaré ahora Vamos Tid Tienes varón Para venir detrás de mi Nunca te olvidaré Olvídate la materia enorme Nosotros somos Que tenemos un grave problema Apriete los frenos jefe Me llaman jefe Ya sé Cierra la boca Y mantente tranquilo Si la mantenemos así Nos estrellaremos directamente En Corel del Norte Veamos Si utilizamos alternativamente Las palancas Para acelerar Parenki Debería frenarse Ese movimiento ¿Y? ¿Ah? Me cago en la mierda No me entiendo ¿Qué? Ah Por favor No entiendo Que no sé Qué tengo que hacer Que no Que no responde ¿Combinaciones? Que no funciona Eh pero que no responde A ver A ver Menú arriba Nada Arriba abajo Palanca derecha Es que no 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 responde Que no se mueve Cancelar No No responde No sé No puedo hacer nada Eh Vamos a algo De la otra forma ¿Qué haces? ¿Estás acelerando? Jolín yo qué sé tío De otra forma Escucha a ver Que no sé cómo se hace Que no entiendo nada Que no puede ser Esto más Más incomprensible Se tocan todos los botones Eh Que no se entiende esto Ah Jolín pero que no sé Loco Que no entiendo nada Demón ¿He muerto? ¿He muerto? Sí Claro Ha funcionado Voy a tocar todos los botones Rápidamente al azar Evento clave Me ha tenido Enorme recibido Ha funcionado Ah bueno Corta y lo tenemos Enorme a todo Lo vamos a poner En Golpe mortal Tal corta Vamos a hacerlo al revés Por si acaso Vale vámonos Aquí como si nada hubiese pasado Miren todos Me están mirando Eres muy valiente Estoy impresionado Vosotros muchachos Sois importantes Ay no puedo salir Mejor tendría que haber traído Aquí a A Barret Y entonces Le agradecen a él Personalmente ¿Acaso no sois los que pasasteis El tren de Sinra? El Sinra ha estado a punto De destruir De nuevo El Sinra ha estado a punto De destruir Bueno Estas vidas Para ti puede que solo sea Un vertedero Para nosotros Es nuestro hogar Tal cual No con meteorito Nosotros somos Miembros mineros Del carbón ¿No? Bueno Escava un túnel profundo Y escóndete del meteorito Eso es Eh chaval ¿Vas a dar algo Para que luchen Contra los Sinra? Una pistola La saqué del pozo ¿No es una piedra sorprendente? La tenía última Pero bueno Así de gratis La última Ha tenido que ser Una batalla horrible Tenía cicatrices Por todo el cuerpo Ya he hablado Con el propietario de posada Hoy puedes descansar gratis Me ha dado última Última no es O sea Última es Artema Última es siempre El hechizo más tocho ¿No? Tenemos última Chavales Increíble No es última Eh Vale Pues vamos a Nos queda otro sitio Había otro reactor Otra materia enorme Vale Eh Pasa que no me acuerdo Donde era ¿Lo vas a decir? A lo mejor lo dice Si no ¿Qué viene a continuación? Vamos hacia Fuerte Cóndor ¿Qué cojones Es Fuerte Cóndor? Que es Fuerte Cóndor ¿Dónde está Fuerte Cóndor tú? Eh Estoy pensando en el En el Espera Voy a buscar Fuerte Cóndor Estoy pensando Había un reactor Al que fuimos Fuerte Cóndor Mapa A ver Eh Vale Parece que es eso de ahí Forto 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 Cóndor Vale Está ahí Está ahí Desde luego A ver Me lo marca Me lo marca Me lo marca Aquí o más adelante Esto Aquí no fuimos Esto es lo que dije yo Es una torre muy rara Que no tengo ni idea Lo que es No sé si es aquí Pero la torre está rara Dice como Eh Espera Vamos a ver un momento Las materias Porque Esa última Ah Trabajo Capiar Pero el fuego Última Es un huevo La magia Pero a lo mejor Última de base Ya es a todos En cuyo caso Podemos poner Cuadrimagia Por Cometa A todos Y última Y aquí Cometa Vale Vamos a ver A lo mejor es esto El fuerte Cóndor No tengo ni idea Lo que es esto Pero parece Padece un fuerte Y parece Tener un Cóndor Así que Vamos a suponer Que a lo mejor es esto Hemos estado luchando Si Si esto Lo hice todo el rato Estamos en mesa Vamos a ser machados Vamos a combatirlos Si Creo que podremos ayudar A lo mejor es esto Esto Aquí desde el principio Podíamos venir Pero nos decían siempre Lo de Vete fuera Yo pensaba Que a lo mejor No era aquí Aquí en teoría Puedes venir Como bastante early En el juego Apenas sales de Midgar Si que es verdad Que Midgar Es poquísimo Del juego No está mal Nunca pensé Que nadie pudiera subir Hasta aquí En cualquier momento Esto se andará A un campo de batalla Contra los Inra Baja antes de que comience La lucha Un campo de batalla No podemos olvidar eso Los Inra Aquí también ¿Qué quieres decir con eso? Parece que tenéis un problema Con los Inra también Después de todo Habéis subido aquí ¿Por qué no me escuchas un momento? Venga habla ¿Quieres saber lo que hay Encima de la montaña? No importa como lo mires Esto es un reactor Y encima de él ¿Es eso el cóndor? Veo que eres muy observador Sí Es una planta energética Y un cóndor Parece que hay una materia especial En el reactor Mako Entonces vino el cóndor Y Sinra Después las tropas Para liberarse de él Suponáis liberarse del cóndor Y de la gente De esta montaña Para obtener la materia Y el reactor Mako Por desgracia Tenemos la capacidad De luchar Todos contra los Sinra Hemos tenido que reclutar Soldados Para que nos ayuden Como auspiciador Puedes ayudarnos Con una contribución O luchando contra nosotros ¿Qué quieres? ¿Quieres unirte a nuestra lucha? Si vas tan lejos ¿Qué puedo decir? Bien Podremos hacer algo Si nos dejas a nosotros Bien Está resuesto Vamos a conseguir la materia ¿Verdad? Esa es la decisión correcta Chachi pistachi Vamos a conseguir la materia Esa Sí que es la materia La materia fuerte Vaya Aquí hemos descansado gratis Me imagino Venga Descanso Descanso Tú Vale Total Da igual Y así recuperamos Los puntos de imagen Que le faltaría a Nacid Al ponerme última Como he desaparecido Yufi Me ha robado las cosas Le disque La cojo La devoro Me la como Cojo la garganta La muerdo Y tiro Hasta que no quede Más que Aquí venden Cosas Probablemente Oh Venden todos Uh Pues me va a llevar Una O dos Porque luego Luego esa mierda Si que la uso De esto nada Luego si que utilizo Las de todos Luego me faltan Ya veremos luego Si las pongo O como las pongo Pero 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 Oye Saber que Venden Esto aquí La puedo Llevar Investigando Sin dinero Todo lo que había ahorrado De tal Se me Se me fue Entre pichos Entre pitos Y flautas Os informaré De mis planes El enemigo Está apuntando Al rector De esta montaña Y la escalera Para lograrlo Debemos poner una trampa Y soldados Para proteger el lugar Bueno es todo lo que tenemos En el pueblo No hay dinero Así que si quisiéramos luchar Tenemos las manos atadas Estamos en la quiebra Contratar a un soldado Cuesta 400 guiles Así que si contratamos a 20 Necesitaríamos 8000 guiles Sería ideal que pagaseis Por los soldados Y compreséis las trampas Y les dices órdenes Sabemos que esto es algo egoísta Mandaremos a las familias A otro pueblo Aceptar nuestro destino Volamos al principio Si el enemigo penetra aquí Hay que arrojarlos de inmediato Ya sé que hay mucho que perder Pero os pido vuestra ayuda A ver Coinciones para ganar Se puede ganar Eliminando al enemigo Matando a su comandante Si el enemigo llega al galpón Atacará Y no habrá más hecha antiga Que ponéis a luchar Si pierdes La vida de los cóndores Y las muestras Hablan humo O sea que matar al general Enemigo Hay 4 tipos de enemigos Dragones Me cago en la leche Dragones buena Y se mueven muy rápido Stone y Tristón No tiene efecto sobre ellos Las bestias son monstruos Algo lentos Pero pueden ser explosivos Comandantes son Contra el enemigo Hay que fugar Pero son formidables Los bárbaros son humanos Atacan directamente Así que viven los ojos Soldados por contratar Los soldados móviles son Luchadores, atacantes Y defensores Estiradores, técnicos Y artilleros Los soldados móviles son Stone, artículos Catapulta y catapulta de fuego Sobre cuáles se va a saber más Me cago en la mierda Me estoy muriendo Tío ¿Qué es esta cantidad de información? Ahora tenemos 0 guild Necesitamos 3.000 guild Para cada combate ¿Con cuánto me puedes ayudar? 5.000 Eso hace 5.000 guild ¿Cuánto me puedes ayudar? 5.000 guild No sé 5.000 guild No vamos a ayudar más ¿Alguna pregunta más? ¿Otros? Primero debemos preparar las tropas Mueve el cursor Haciendo la patencia de la marca X Pulsa O para definirlo Una vez definidas posiciones Se definidas posiciones Cancelar Conzalata Eso se puede colocar soldados Cerca de galpones Me cago en la mierda ¿Pero qué es esta cosa? Ostras Me estoy muriendo Suficiente ¿Listo? Vale listo Esta batalla de decisión Uno de mis amigos es mayor que antes Diles ¿Todo esto? ¿Dónde está aquí? 15.000 guild ¿Diles eso? What the fuck Estoy definiendo unidades ¿Pero ganas donde quiera yo? Vale, no puedes estar muy lejos Oh, pero bueno Vamos a ver Un tirador No sé Un obrero No sé qué hacen los obreros ¿Qué hacen los obreros? Catapulta de fuego Oh ¿Es un tower defense? No vas en serio ¿Pero me está contando dinero? ¿O es que tengo este número de De soldados Defensor Ah, mira Me pone arriba la pasta Ah, pero que tengo un huevo de dinero Ah, vale No puedo pisar La línea Esto no me estoy enterando De un cagarro, tío ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo normal Que tendría yo que suponer? O sea, me estoy gastando toda la pasta No sé Vale ¿Cómo sé cuándo estoy listo? Mira el cóndor Eh O sea, supongo que evidentemente Evidentemente no estoy listo Porque O sea, he pagado un montón Supongo que para Para poder hacer esto De forma Ah, ya Ya no puedo poner más Vale Inicia el juego Sí ¿Puedo hacer algo? ¿Esto es de enemigo? ¡Oh! ¡Bestia! Eh, pero que me disparan ¿Cómo me están disparando? ¡Ah! O es solo animación O sea, no es real ¿Cómo subo la velocidad? Me gustaría subir la velocidad Bárbaro Bestia ¿Cómo pueden ser tan malditos animales Esta gente, tío? O sea, se montaron un ¡Eh! Sí que me están tirando cosillas ¡Ah! Es mi catapulta Soy imbécil Son mis catapultas Se montaron un tower defense ¿Puedo subir la velocidad De alguna manera? Me gustaría un montón Subir la velocidad Pero no sé cómo subirla Con esto pausamos ¡Eh! Ahí está Vale Y esto se destruye O sea Tardan como un montón En llegar Jolín Qué barbaridad De cosa Pero vienen todos por aquí Ah, ¿puedo moverlas? Oh, pero bueno Pero bueno Ah, pero bueno Vamos para allá Dale ¡Dale! Estoy igual ¡Dale! Por ellos Dale fuerte Atacante 2 Llega a la posición indicada Eh... Atacar Atacante 3 Enimidos en el encuentro Estáis atacando, ¿no? Para atacar es Te lo tengo que decir yo Todas las veces Eh... Atacar 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 Enimidos en el encuentro Enemigo destruido Atacar Me mires al encuentro Vale Atacar Mientras no venga nadie por aquí Es que todos De momento todos bien por aquí Los obreros a lo mejor Me arreglan las unidades Tirador Obrero Bomba Pone bombas Eh... Si no Sigue atacando Creo que he perdido a un... Uh, pero espérate Esto es un volador Al volador le damos O no le estamos dando Espera Vas a traer tiradores Vas a traer a un tirador Atacar Las catapultas se mueven Dirección Ah, no Se cambia la dirección Pero nada más ¿Esto qué era? Luchador Uh, es que... Ah, el pajaraco, tío Uh, el pájaro El pájaro El pájaro Me la lía el pájaro, eh Vale Vamos a hacer una... Vamos a hacer una retirada Estratégica, eh Es que el pájaro Me la está liando, tío Le estamos dando al pájaro Pero, eh Si que le estamos dando No, no Creo que no le estamos dando Al pájaro Vamos a echar para atrás Hasta que el tirador venga Si que le estamos dando Eh, si Vamos a matar al pájaro Venga Vuelta Caballeros Vuelta A por ellos Eh... Aquí vamos bien Aquí vamos bien Los otros dos esperados Los otros dos esperados Vale, vale, vale Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Uf Que vienen Eh... Otros es míos ahí Tu colega Vale Eh... Vente por aquí Estoy igual Estoy igual Vente por aquí A por este A por este Vale, tú sigue atacando Eh... A este que no le queda vida Me vamos a encuentro Sigue atacando Vale, perfecto No sé que es esto Creo que es una unidad de... De distancia, eh Vale Tú, el bombardero Vale No ataques Pero vente aquí Y vas a colocar aquí una bombita Vale, guay, guay, guay Vamos a mandar a este por aquí Ah, a por este A por este, a por este Perfecto Hay un defensor por allí Tú, tirador Vale, tú estás luchando bien Lucha, 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 lucha Ataca Vale, tirador Nino destruido Vale, bien Perfecto Eh... A por él Nino se al encuentro Ah, ahí está Perfecto Dale, dale, dale Es un bárbaro que hay ahí, eh Se va a morir, eh A por él Eh... Vale Seguir luchando El tirador, el tirador Jolín Dos bárbaros son demasiados Tú Gírala Vale, perfecto Pues tú vas a ir a por él Vale, hemos perdido un... Vale Coloca tú bombita ¿No? No te podemos poner bombita Es que ataque, tío Es que el obrero no se da ataque Uh, espera, espera, espera Tú, 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 tú Chata, para atrás A por él Uh... Uh... Pero ¿por qué hay tantos enemigos, colega? Quina maldita barbaridad, tú Uh... Me han matado la... La... La cacharra, tío Mata a este Otro pájaro, eh Eh... Se viene retiradita Se viene retiradita Se viene retiradita Se viene retiradita ¿Puedo matar a este bicho? Antes de morir nosotros Vale, se viene retiradita, eh ¿Cuántos enemigos hay? ¿Puedo matar a este? No creo, vámonos Se viene retiradita Retiradita, retiradita Me han destruido Vale, muy bien ¿Cuánto tiene este? Es que no lo sé, tío Es un pájaro Es que es tocho ese Vámonos para arriba Que no, que no, que no Se viene retiradita Se viene retiradita Uh... Mi defensor Uf Uf, lo de distancia, tío Vamos a colgar bomba aquí Oh... Este... Este tiene que morir matando, eh Ese tiene que morir matando Si los alejamos Se mueren, tío Uf Poco, poco, poco Esto quita poco, eh Vamos al encuentro Ah, pero es que este no puede hacer nada Bomba ¿Cómo que no? ¿Solo puedo poner una bomba? Echa para atrás, tío ¿No puedo retirarla? Veo que no Somos menos, eh O sea Vamos a perder, tío 9 a 14 Eh... Uf Vale Vamos a hacer un Termópilas Ahora que están Las dos catapultas Espera Tú ve a por él Y tú Ve a por él, tío Es que si no Nos queda Nos queda muy poca gente, tío Estamos defendiendo Lo que más La zona central, pero No quedan más, ¿no? Pero bueno Pero cuánta peña ¿Puedo poner más? Eh, eh, eh Que puedo poner más Que puedo poner más Bueno, vale, vale Veo que la línea O sea, la línea está Vale, vale, vale Me mola, me mola Me mola, me mola Che, 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 che No sabía yo esto No sabía yo esto Nos hemos gastado un montón de guiles Para algo Sigo metiendo Sigo metiendo Nos hemos gastado un montón de guiles Para algo Chavales ¿Qué es esto? Reparador ¿No sabéis que tenía reparadores? Vete Se vienen Se vienen No sabía que tenía Eh, esto es que no va a llegar Vamos a poner otra cosa Vamos a poner esta Esta me mola mucho Esta me mola mucho No se afecta a los míos Vale, bien, 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 bien Por ahí, bien, por ahí Bien, por ahí Bien, bien el obrero Bien Muy bien el obrero Vale, reparador Eh, repara Vamos a poner más reparadores Vale, vale, vale Tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un problema Vale, vale, no pasa nada Obrero, sigue, sigue, sigue Tú sigue, tú sigue, tú sigue No te preocupes 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 Y esta igual Ah, ya no voy a llegar, tío, que mal Tú No, no Tú Que metas ahí Ahí duro, ahí duro, ahí duro Solo queda un pájaro, solo queda un pájaro Vale, pues no, quedan bastantes Un dragón, una bestia y un dragón Mete a ese dragón Que sí, que sí, que sí Vale, nos han roto eso, no pasa nada, no pasa nada Hemos perdido la catapulta Venga, ahí, destruye, destruye, destruye Destruye a todo, destruye a todo Vamos a meter Tiradores, vamos a meter un par de tiradores Torricos Mira esto, esto, no, eso no Un tirador, un tirador, un tirador Me suena el loquiles, tío, me suena el loquiles Venga, metele ahí El dragón, el dragón Venimos al encuentro, vale, venga, métele, métele Esto ha sido muy bien, esto ha sido muy bien Esto ha sido genial, esto ha sido increíble ¿Cuántos años hay? Dieciséis, hay dieciséis, no pasa nada A por él A estos, a estos A los dragones, a los dragones Venga, vamos a comprar Venga, vamos a comprar aquí una Una cacharra de estas Que te limpo abajo Ahí, ahí, lo estoy haciendo genial Madre mía, menuna manera de hacerlo bien Vale Me cago en el fuerte cóndor Esto se defendemos Venga, tú vas a Quedan los que vengan por aquí Metele ahí, tú lo estás haciendo genial Lo estás haciendo increíble Qué gran manera de hacerlo Es que no sabía yo que podía comprar Unidades, o sea, tengo un máximo de unidades Imagino Pero no sabía que podía comprar más No, pero no esperes Hombre, ataca Pero no saco Vale Esto que es un obrero No tenemos bombas, tío Es que este obrero no está haciendo nada Yo le sacrificaba Madre de Dios, cuanta peña ¿Cuántos años me usa ahí? Venga, dale, obrero Eh, chabalines A pagar A estos pájaros No quiero ver a nadie así Desocupado, eh Que no me entere yo Mirad, en el momento Volveré a poner Estas mierdas Que ayudan un montonazo Otra catapulta De fuego Apuntando ahí Catapulta Apuntando ahí Estamos genial, tío Estamos de abuten Eh, pajarracos Pajarracos, eh Cuidado Dale ahí Dale duro Dale duro Al pájaro, al pájaro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo me va a atacar al pájaro? Ahí, al pájaro Dale ahí Dale duro Vale, reparamos ¿A qué reparamos? ¿Qué podemos reparar? Espera Tenemos que ver quién 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 Mira, el obrero El obrero está tocado Uf Las estas las tueras Enseguida Vale, a ver Pájaros Dragones Pero bueno, sí Eh Pack, 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 pack Reparador Repara este guardián Tu tirador No estás haciendo nada Venga, ven para acá Eh, a currar Mételo al pájaro El pájaro me la está liando Un montón Todos a por el pájaro Me cago en la leche Otro tirador Atragantes O sea, no tienes que Se mueren enseguida Tío No hacen tanto daño Vale, enemigo fuera Perfecto Ya no hay pájaro A por ti Madre mía Te estrozamos Te vamos a destrozar Madre mía Pues estamos Está rotísimo Chaval Es que se vienen por aquí Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen Vale, vale Perfecto Perfecto Vamos a hacerles envolvente Eh, uff Cuánta Me cago en la leche Pero mira esto, chaval Dos defensores No defienden esto, eh Estas termópilas No se las hacen Dos defensores, tío Espero que lo que no pretenda Es que No puedan aparecer Más enemigos O sea, que Que lleguen O sea, tengo que ir Conquistando terreno Te voy a conquistando Este terreno O sea, cada vez Ir metiendo más Ojo, pues los guiles Tampoco me sobran tantos, eh Uff, se me muere Es que no me sobran tantos guiles, tío Eso es el problema Pero parece que hay que avanzar, eh Si no parece que no No pasamos Tenemos que ganar el terreno Yo es que he sido muy conservador Pensando que tenía que defender Pero parece que tengo que atacar Vale Eh, a ver Vamos a meter Un healer Repárame a este A este Vale, este es perfecto por ahí O sea, tengo que quitar Tengo que quitarles hasta el spawn Eh, es que aquí viene Un montón de gente, tío Y aquí más Este lobrero es que no hace mucho, eh A lo mejor tendría que pegar más obreros Para que pongan la bomba guay Ya, pues por aquí Esta parte está bien defendida Es que es eso Es que hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir metiendo Hay que ir avanzando, tío Son infinitos O sea, van a spawnar infinito Hasta que vayamos ganando el terreno Y me voy a quedar sin guiles O sea, esto creo que Vamos a perder, creo yo, eh Por falta de Por falta de saber Porque no sabía bien Ah, el que se vaya a pegar, tío El lucha El obrero Y que si se tiene que morir Que se muera Pero da igual A lo mejor son los guardianes, eh Vale Los defensores estos Bueno, todo este te lo cargas también O sea, está súper bien eso Vale, es que van a venir Van a venir dos pájaros, tío Y esto aquí Aquí hacen falta al menos Dos Un defensor Un defensor Es que claro Tienes que estar a tantos sitios a la vez, tío Que jolín Espera, vamos a pegar un catapultazo aquí Metele a este Y es que está a tantos A tantas cosas a la vez Que a poco que te Ah, hemos perdido alguna, tío Jolín, a poco que te Quedas centrar en una cosa Estás Estás infrascadísimo, tío ¿Ves? Aquí tengo que Aquí tengo que meter cosas Pero se me olvida Tienen falta tiradores, tío No, pero es que claro Si voy a Si tengo enemigos aquí Es que aquí me han matado al otro, tío Jolín, tío Son muchísimos enemigos Es que como constantemente me están Vamos a bajar a velocidad, eh ¿Cómo se bajaba? No, no, ¿cómo se bajaba, tío? Me la he subido un montón Porque no llegaban Y ahora me la quiero bajar Es que, tío ¿A poco qué? Quiero un tirador Es que ya tengo un tirador Es que se me olvida que lo tengo Tío, sigue atacando Me da igual Claro, sigue atacando O sea, no hace falta que te lo ordene Tú No, tú Ya no eres para nada Ya has puesto tu bomba, ¿no? Vete ahí a meter médicos, tío Estás muy cerca Sigue metiéndole Vale, bien Eh, tú Eh, eh, eh Pero, por favor O sea, de verdad Basta ya, tío Me estoy poniendo nervioso Jolín Es que de verdad Pero sigue la tuya, tío Sigue la tuya ¿No puedes seguir a la tuya? Tiradores Un tirador Ataca a los malditos pájaros, tío Me están poniendo nervioso Catapulta No, ahí no Ahí está muy cerca Me han tirado la torre No pasa nada Estoy poniendo nervioso, tío No, la sanadora, no La sanadora, tío Vete para atrás Hombre Te falta otro guardián Ese está muerto Vamos a ver Se acabó el obrero Ah, se acabó Tío Uf, basta ya Me lo van a matar a ese también ¿Puedes pegarle al pájaro, por favor? Me han faltado tochazos Se me han ido yendo todos los tochazos Me han faltado tochazos Me han faltado tochazos aquí Dándolo todo Me ha dado una maldita ¿Eh? ¿Matas? Ha matado, ha matado, eh No, tío La sanadora, no Repara Tú Haz algo Que no estás haciendo nada Cago en la leche Oh, la mata la sanadora Increíble Sí, la reparadora Un reparador No, no tiene que ser chica Ahí Tú Eh Madre mía, mis guiles Si yo sé, meto el doble Eh No No, no, no Aquí hace falta Aquí hace falta un tocho Aquí hace falta un tocho Madre mía, pero que no puedo Que son infinitos ¡Eh, el tocho! Es el boss Es el boss Ya está Ya está, ya está, ya está Estamos en ello Estamos en ello Vamos aquí Vete aquí en medio, tío Esto está bienísimo Otro tocho, otro tocho Otro tocho Eh Cago en la mierda Empieza a meter ahí Jolín, vale Hay dos tochos Ahí no tendría que haber ningún problema De hecho Tú vete a este Y tú Sigue metiendo a este ¿Quién ha muerto? Tú Ve a por este Aquí hay mucho pájaro Estoy viendo mucho pájaro Tú Cago en la leche Que no estoy haciendo nada Vete para allá Ahí A darle a todo El mío destruido Vale, perfecto Tú A por él Tú Sanadora Este está reparado A por este Tú estás haciéndolo bien Ahí Tirando Tirando Estás haciendo bien Estás haciendo bien Vale Aquí venía un tocho ¿No? Sí Viene un tocho Vale Mételo ahí Está haciendo bien Está haciendo bien Vamos a meter atacantes Que van a ir directamente a por él Uy Son muchos Este es el general ¿No? Decía que si matáramos Matáramos al general Se acababa Vale No Bueno Yo que se me ataca este Por ejemplo Vamos a meter una de estas ¿Hasta dónde podemos? Vale Vamos a meter una catapulta Vale Vamos a meter aquí un Vale Perfecto Ahí dándolo todo Madre mía Pero qué bien Estoy haciendo genial Estoy haciendo increíble Qué manera de hacerlo, tío Uf Genial Perfecto Atacante A por este Reparadora Sigues reparando al Al tochazo ¿No? Vale Perfecto Tú, arquero Que no estás haciendo nada Tirador Al pájaro Tú Que no estás haciendo nada A este Perfecto Tú sigue ahí Tú, arquero Que no estás haciendo nada Que te veo Que no estás haciendo nada Tico Sigue O sea No te lo tengo que decir ¿No? Cuando no os diga nada Atacad Para que os viene delante Vale, uno menos ¿Cuánta vía tiene el cacharro este, tío? Probablemente un montón Vale, aquí estamos súper bien Vale, sigue atacando ahí Tú sigue ahí dándole todo Te lo vas a cargar Uf Échate para atrás Y que te ayude tu amigo Aquí estamos Que está muy tocado Estás muy tocado ¿Cuánta vía tiene? 250 No es mucho, eh Vale, quédate ahí Tú Que no estás haciendo nada Me cago en la leche Es que te voy a reventar A este No, espera Vamos a meter Vamos a meter otra reparadora Y tú vas a reparar A este Que está Dañadísimo Vale, un enemigo menos Que el atacante vaya solo No tiene mucho sentido Ya no me van a aparecer Más enemigos Parece, eh Si se va a morir, tío Vamos a echarle para atrás Vamos a echarle aquí Otro defensor Mira, vamos a ir Mía, 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 mía Mía, 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 mía Oye, ¿qué es esto? Hay una que no he puesto Espérate ahí Hay una cosa que nunca he puesto Lanzador Mueve roca A vosotros Mira, vamos a meter otro Otro cachimbo Espera Hay que esperar A que venga el El gendarme, tío Vete tú para acá Tú Lo que vas a hacer es curarle Todo el rato Si la quito consigo el dinero Imagino que no Está parado No se mueve Tengo que ir yo Y están apareciendo más enemigos Creo Eso no hace nada La pedrilla esa Vale, parece que tengo que ir yo Él no va a venir O sea, está viniendo a lo mejor demasiado lento Tú Que tú haces daño en teoría Ve para allá Ahí Que sí, que sí Lo estoy haciendo muy bien Estoy haciendo increíble Sí, porque están apareciendo enemigos Pero a veces en pocos Están mandando poco a poco Así que es el momento de Es el momento de empezar a mandar A mandar mierda Obreros no Pero voy a mandar luchadores Luchadores lo hacen también muy bien Ah, por vosotros Nos han vuelto a llegar a más de la mitad Durante un momento hemos tenido más de la mitad Pero ahora no Tú, que no está reparando a nadie Repara A este, alagante Vale, perfecto A por ellos Hay que avanzar como animales, tío Tienes que avanzar como animalitos ¿Dónde estáis yendo, tío? Es que estáis Aquí estáis mareadísimos Se lían Porque se creen que lo del medio no está Y se marean Y no hacen nada Pues nada A reventar, a reventar Pues alagante Exitan muy poco, eh Para lo que Jolín, para lo que cuestan Se supone que es lo que hacen, ¿no? Hacen daño Pues que los defensores quitan el doble A ver, tú, luchador Ve para allá, hombre Que te veo desfainado Eh... Un tirador Que pega a los pájaros Atacante Vale Vuelve a atacar Te están curando Así que, bien Uf Espera, quiero más healers Quiero más healers Quiero más healers Eh... ¿Cómo? ¿Se ha craseado el juego? No puede ser No puede ser que se acabe de crasear el juego Se acaba de crasear el juego Acaba de cerrarse porque sí Acaba de cerrarse porque sí Un error desconocido ha ocurrido Y se crasea el juego No me lo puedo creer No me lo puedo maldito creer No se ha guardado nada, evidentemente No se ha guardado nada, evidentemente No me lo puedo maldito creer No me lo puedo maldito creer Buah, pues lo repetiré fuera de cámaras Ostras, lo siento No puede ser, tío Empezaré a grabar cuando esté a punto No voy a... Ostras, tío Qué mierda Ahora lo podría hacer más Es que no sé si lo podría hacer más rápido Tampoco lo podría hacer mucho más rápido No creas, eh No me apetece nada volver a hacerlo O sea, ha craseado Es que me quiero... Oh, no El problema es que me estaba gustando muchísimo Lo está pasando súper bien Me parece una escena increíble Pero... Jolín Me ha craseado No quiero repetirlo ahora Ostras, ostras, ostras Qué asco No lo voy a repetir ahora Aquí termina el episodio de hoy El siguiente terminará cuando ya esté a punto de matar al comandante Porque hay que ir... Ya llevo una hora Bueno, no pasa nada Lo vamos a dejar aquí Y el siguiente ya lo haré Tío, ha craseado O sea, de pronto se ve en el mensaje Un error desconocido ha ocurrido Y se ha parado el juego Y ha craseado Pero aún no vuelva a pasar Ala Solo todo esto... Es que tampoco puedo hacer guardados rápidos ni nada de esto, tío Pues nada, tío O sea, todo hasta la próxima Lo siento, joder ¡Gracias! ¡Gracias!